¡Suscríbete al canal! 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 Deidara Es Deidara Así explosiva Bueno, Kankuro murió No, si murieron algunos No puede ser Han muerto ya personas Bueno, ahora es una guerra, ¿no? Pero igual Deidara y... Uy, su antiguo compañero Sasori Uy, Sasori Sasori es muy buen personaje Pero acá lo arruinaron porque no No tiene ningún títer en ninguna marioneta ¿Qué escritores tan flojos? ¿No? ¡Nosotros! ¿En ese momento tu profesora te mataste? Ya que viene a llegar a este lugar... Así que pareces que también ustedes son un gran grupo de Kishu... Pero es una gran gran grupo de Kishu... Es decir, si es lo que es algo que pasa en esto, te gustaría llevar a cabo el truco de más bien. ¿Tienes que lo llevan a mi casa? Sí Entonces me he recibido este guerra Más de los lados de nosotros, la contra la contra la de los dragones Tenemos que ser muy luchas Un momento con la marcha, no hay razón por lo que pasa De toda manera, no hay derecho que se descargue a este mundo La antigüedad ya se terminó No hay manera en la nueva época No hay que en el que en la época ¡Oh, oh, oh! No es como un gran disparo no soy bueno a oye no sé a sí usa cuerpos creo pero creo que no no sé ya pero solo sé que no le pusieron a mandaron títeres pues marionetas que son de verdad marionetas no hechas para pelear y todo eso ya pekabuto si es con un ejército con siete buenas marionetas no que tampoco que son más fáciles de conseguir que los cuerpos de una persona en todo país y ok como dije los me gustan no me gusta para nada usar los más marionetas en esto en este juego son pocos un bastante a complicados usar a ver ahora es que titulado de esto de contra de idear a que es un tipo de personaje complicado de usar de pelear a ver a ver qué es mi especial aunque bombas perfecto estas ori ya no sé qué estoy haciendo a no sé qué estoy haciendo la verdad es que las marionetas es que las marionetas son fastidiosísimas son muy fastidiosas y de idear a sólo puente me puede spamear y ya ajá así de fácil no y me ataca todavía el sasori que ahora sí no puede ser de idear a por favor basta pues va a ser la propia técnica suprema ya porque si no no va a ganarle este wey pero si me si me dejara por favor ahora a ver llegará sasori ya llegó llegó sasori perfecto es complicadísimo a prefiere en el último y en ninja cinco si es más fácil hacerla jugar con marionetas no cambia su perfecto necesito quitarle un poco más de vida antes de hacerle otro ataque definitivo ya creo que ya creo que lo puedo no él me puede meter a mí de una técnica suprema ahora yo ahora yo el ok perfecto ahora sí le daré con sasori si le ya gané gané ya está ya está ya está es la técnica esencia de la técnica esencia de la marioneta técnica negra y roja no me importa no me importa cancuro ya prefiero la abuela chiyo ok entre esos dos prefiero la abuela chiyo bueno sasori un poco más pero abuela chiyo mucho mejor mejor que cancuro no está como que cancuro sasori y abuela chiyo que es la mejor de todas es muy obvio que sí y ganamos con unos sellos los volvemos unos tamales ya vete cancuro vete vete ahora dónde nos vamos creo que ahora podemos elegir a cuál a cuál unidad no se nos hablará qué tal si no La verdad es que yo me he anunciado que se han manifestado que la gente ha sido de la guerra. Primero, es un accidente, ¿no? ¿Qué pasa si el otro ciclo se convierte en el ciclo? ¿Cuántas veces se han ido en la guerra? ¿Cuánto tiempo se convierte en la guerra? Vamos a ver. No recuerdo quién es Luego con las misiones de Neiji, bueno, etc A la de Mifune La de Mifune no quisiera hacer Así que creo que a la de Kakashi con... Esta vez la voy a hacer para el día de hoy, aquí está buenísima Esto va a ser la miniatura del video Porque es la mejor para mí de todas No, quiero esta, quiero esta Ah, miren, ¿puedo hacer esto? No sé de qué puede hacer esto A ver, ¿qué me puede permitir? ¿No puedo guardar? ¿Puedo comprar cosas? No tenía ni idea Bueno, al final esta parte solamente era Chikaku corriendo como Naruto Y nada más, vamos a ver las misiones entonces Vamos con la... Quiero ir con la de... De Kakashi Pero no me deja, tengo que hacer sí o sí la primera o la segunda Le haré la primera ya Así que... ¿Por qué no deja ser la primera? Dos mil años más tarde Bueno, creo que solo puedo hacer la de Hanzo contra el samurai este, lamentablemente Lamentablemente solo se puede hacer esa, pero ¿por qué? Bueno, ese era el título del video Mifune contra Hanzo La épica pelea que, pues, la verdad que no es una épica Porque... ¿Qué es este samurai metido acá, wey? De verdad, o sea, supuestamente había un país diferente al de todos Que no habían... no eran chinobis, no eran ninjas, sino eran samuráis Que estuvo totalmente al margen de todo este tiempo Y como que recién nos enteramos Pero bueno, ya, vamos a... Peñar, como sea, contra Hanzo de la salamandra Terminando el personaje de Hanzo, ah En teoría, en la Segunda Guerra Ninja creo que hizo bastantes estragos en el mundo ¿Fue él o no creo que hizo todo el estrago en el mundo? O algo así Es la paz, ¿cómo que es la paz? La paz La paz, la paz, la paz La paz, la paz La paz, la paz, la paz Ok, Hanzo de la salamandra tiene inmunidad al veneno porque él usa cosas venenosas Eh, esto me puede... Me dio, me dio, no puede ser que me haya dado ¿Cuándo un bot empieza con técnica suprema? Lo quitar bastante, en teoría Me quito bastante Uy, me envenenó, creo que es lo peor Sí, me envenenó A ver, vamos con el samurai de... Pues, samurai nomás y ya Al menos este personaje se lo usó un poco mejor Ahí está Bueno, es que mejor me quito mi modo samurai Porque creo que no me sirve A ver, técnica normal ¡Oh! Bueno, está chévere Está chévere en la... Está chévere, pero, bueno Está chévere en el modo técnico En el apartado técnico Pero no en el apartado histórico Pero ahora en que vamos a pelear ya Vamos a pelear ya Ahí está Ok, ok Debe defenderme No sé por qué antes intenté saltar Creo que ahora la dificultad ha aumentado un poco, ¿ah? Y tendría sentido Porque, bueno, ya es la guerra ninja Y creo que lo estoy sintiendo, ¿ah? A ver, si mi técnica suprema da No, no, no doy la técnica suprema A ver Ya no tengo sustituciones ¿Y él sí tiene sustituciones? No, fallé Cuidado Tajo Perfecto, le di Me puede matar No tiene una técnica suprema Tengo que andar con cuidado Con cuidado, nomás Me envenenó, ¿en serio? A ver si le doy esto Bien, le di esto Ahora saco esto Ahora técnica suprema A ver si le doy Le di ya, perfecto Una más y ya Una más y ya Una más y ya Ok, no voy a negar que está chévere la animación No voy a negar que está chévere la animación No voy a negarlo Está buenísima Pero... ¡Ay, no! Ok, perfecto Ok Aquí le doy Dime que le doy Bien, ya gané Ya está, ya está, ya está Vamos a ver Disculpa, Hanzo Solamente eso Por eso nomás me puede quedar Con la técnica suprema al final Ok, decepciona en el apartado narrativo Pero en el apartado De diseño técnico Está muy chévere Mifune Tengo que admitirlo La verdad Las cosas como son ¿Qué te da, chael? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Murió. Bueno, otra vez. Bueno, no lo sellaron, solamente lo derrotó. En teoría debería volver porque está en modo... ...migracio. ¿Cómo se llama esa cosa? Esa técnica súper rara. ¿Cómo se llama esa cosa? Esa técnica súper rara. ¿Cómo se llama Hanzo? ¿Cómo se llama esa cosa? Esa técnica súper rara. ¿Cómo se llama Hanzo? ¿Cómo se llama Hanzo? ¿Cómo se llama Hanzo? ¿Cómo se llama Hanzo? Es que Hanzo es demasiado fuerte. No debía perder aquí contra un samurái. Bueno, creo que hasta aquí el episodio del día de hoy porque... ...quiero dejarlo hasta acá para que sea un video un poco corto. Y el próximo espero que sea el de... ...el de Sabuza. A ver si me dejan jugar el de Sabuza. Vamos a probar. Ahí está, cayó Hanzo. Es muy, muy, muy buena pelea, la verdad. Bueno, no, bueno, en el juego. Oh, no, ahora tocaré esta pelea. Pero bueno, ya la será para la próxima. Muchas gracias por vernos en el siguiente episodio de Naruto. Si les ha gustado, por favor dejar su like, comentario y suscripción. Que es una polla bastante emotiva, bastante preocupada para continuar. Nos vemos en el siguiente episodio de Naruto. Toshipuden, Ultimate Ninja Storm 3, Full Burst. ¡Adiós! Ahora como guardo. ¡Ah, no! Si me deja la de Kakashi. Entonces vamos con la de Kakashi en el siguiente video. ¡Adiós! Otra vez. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!